¡Nimu llegó! ¡Ojo gente que se viene a Nimu! ¡Nimu, Nimu! ¡Se viene Nimu! ¡Nimu! ¡En serio! ¡Sí, llegó Nimu! ¡No me jodas, chicos! ¡Muchas gracias, Nimu! Gracias, gracias, gracias. Para los que vayan llegando, estamos en beneficencia. Justamente a Save the Children, el link de donaciones está aquí abajito. Estábamos, justamente como es el tema de esto, estábamos imaginándonos cómo serían los youtubers de niños. Yo imagino ahí a Late, ya sé qué dice Marco, Late. Imagínate a Nimu de niña, o sea... ¡Caray! ¡Ocho! ¡Dos más ahí! No, código, nada más ahí, código. No, yo así a Canijo más niña, caray, no, no creo, güey, ¿cómo se le hace? No, o sea, imagínate, chinfla, el Late, el Late. Yo sé que Marco dice que Late se dice Late. ¿Verdad que no? ¿Es cierto? La te dice, digo Late...